Desde tempranas horas de este lunes camioneros han protestado en la puerta de entrada de la refinería en el 25 de agosto. El motivo de la misma la exponen así sus voceros a través de Doris Medina. Estamos aquí unidos con el gremio de carga líquida, carga pesada. Este es el momento de que el gremio de su orador debe unirse para manifestarse por todas las injusticias y por todos los atropellos que están sufriendo económicamente este sector. Estamos haciendo una manifestación pacífica. Los gremios nuevamente repito nos estamos uniendo para sacar adelante el sector transporte en Barranca Bermeja ya que el gobierno no nos está apoyando. Temas de vías en mal estado, fletes y peajes es una de las razones de los reclamos de hoy. Barranca Bermeja se levanta con una nueva jornada de protesta. Esta vez son los camioneros los que están reclamando ante Ecopetrol, ante la gobernación, ante la alcaldía por los compromisos incumplidos frente al arreglo de la vía del tramo que va desde el puente de la Virgen hasta el barrio del Boston, donde diariamente tienen que transitar en medio de una trocha en pésimas condiciones, la cual deteriora constantemente sus vehículos, además de los problemas y riesgos de seguridad, donde los atracos son constantes en las horas de la noche. Sumado a esto, están protestando por los bajos precios en los fletes, pero sobre todo, y algo que nos llama a sumarnos, es la falta de dignidad en el tratamiento a los conductores cuando tienen que esperar el cargue y el descargue de sus vehículos en las instalaciones de Ecopetrol. La protesta se desarrolló de forma pacífica.